Un grupo de música que no existía, solo era yo, pero yo quería tener un grupo de música. Tenía tanta ilusión que puse todo de mí para conseguirlo. Empecé a estudiar arte dramático en una escuela y conocí a un compañero que se llamaba Iván. Y hicimos un grupo, yo ya le había puesto el nombre, en ese cuarto de estar en casa de mis padres, con un disco de Radio Futura que se llamaba La Canción de Juan Perro y una canción que se llamaba El Canto del Valle. Y de ahí salió el nombre de El Canto del Valle. Lo luché, lo perseguí, me ilusioné, me enamoré de todo lo que sentía y seguí, y seguí, y seguí. Y he estado con un montón de gente desde aquel día hasta hoy. Y sé que gracias a todos ellos, y al esfuerzo y al cariño, esta noche estamos aquí. Pero con una persona en especial, tuve algo para hacer canciones muy fuertes. No sé si muy fuertes o muy flojas, pero le llegaron a un montón de gente. Esta noche no está aquí, pero siempre está, porque todas las canciones, o muchas o algunas, las hicimos juntos. Y me gustaría dedicar también este concierto a mi primo David. Esta canción nos la escribimos mutuamente, nos la dedicamos, y se llama Tal como eres. Once panelists. Hoy me siento tan grande, por tenerte a mi lado. Me regalas la vida. Y sin ti yo no valgo. Tienes ese silencio. Esos ojos tan malos El hermano pequeño Lo que quiero y extraño La teoría tan especial discutir o hablar Comunicarte de forma que te entiendan tantos Tienes ese don que te hace mejor sensibilidad Mucho cariño que regalar Te necesito tanto Y pensando que sinceramente te quiero así Tanto como eres y como sé Que lo que haces te hace feliz Tanto como eres Trato de hacer algo por los dos Simplificando hasta mi interior Trato de verme tal como soy Trato de verme tal como soy Esperando una visión Te enfrentaste al mundo Y desde ese momento No te estás consumiendo Me encontré sin fervor Y mi amor no es el mismo Sin quererte espero Como espero Como espero Un amigo La cariña tan especial discutir o hablar Comunicarte de forma que te venga andando Y pensando que sinceramente te quiero así Tanto como eres y como soy Que lo que haces te hace feliz Que lo que haces te hace feliz Tan como eres Trato de hacer algo por los dos Simplificando hasta mi interior Simplificando hasta mi interior Trato de verme tal como soy Y cambiar lo que duele 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 Y energía Y cambiar lo que duele